¿Qué es el mercado lechero? Producen una serie de alimentos y elementos que son esenciales para nuestra vida, no solamente en el sur, en todo el país y para exportar también. Mi reclamo tiene que ver con lo que está ocurriendo contra los productores y contra los consumidores, pero aquí hay una cuestión que es meridianamente clara independientemente de que estamos trabajando dos proyectos de ley, del cual soy coautor también, respecto al etiquetado de la leche, para poder transparentar lo que es la leche entera fluida, tal como sale de la vaca, pasteurizada y empasada y a la mesa de la familia chilena, o que si hay otro producto que es reconstituido o recombinado, que lo diga la etiqueta clarito y no podrá cobrarle la industria al consumidor el precio de la leche entera, porque no es lo mismo, no tienen la misma calidad, de tal manera que tendrán que diferenciar el precio, y una servirá para cocinar y la otra servirá para tomar como los niños y los adultos mayores y toda la familia necesitan. Lo que me está quedando cada vez más claro es que el problema que tenemos es con la importación de quesos y con la importación de leche en polvo, que se compra con otros valores y que vamos a tener seguramente que intentar legislar para modificar lo que es la actual estructura de mercado del país. Yo estoy disponible, creo que tenemos un grupo de colegas que estamos exactamente en lo mismo, se termina en los abusos, que se va y empieza a terminar y a balancear esta brutal concentración económica de unos cuantos grandes inversionistas que empiezan a comprarlo todo, compran el retail, compran la ferrería, compran la farmacia y hoy día se están metiendo en el mercado la leche. ¿Para qué? Dejen vivir a los demás. No triangulen trayendo productos de afuera que le echan agua y lo echan a competir en una mala competencia, en una desleal competencia contra los productores nacionales. A mí me queda claro que el problema que tiene la leche hoy día es que hemos sido demasiado permisivos para que cualquiera importe leche o queso, lo coloque en el mercado y sustituye la producción nacional. En eso estamos enfocados hoy día en la Comisión de Agricultura y esta pelea no vamos a dejar de darla.